...está dispuesto para que arranque esta pelea histórica, pelea aquí en Tampico, Tamaulipas por el Campeonato Mundial de Peso Mosca, entre el zapatío Toño Abelar, el escudo verde, blanco y rojo en la pierna izquierda del pantaloncillo, los zapatos blancos Toño Abelar y ese hombre Prudencio Cardona, que pocos saben, pocos saben en efecto, que es lo que trae entre manos, que trae en su bagaje técnico, su estilo, su capacidad y posibilidades. Es un hombre que como decíamos de ustedes ha tenido buena experiencia, ha peleado con dos campeones del mundo, uno de ellos, Alfonso López, el vencedor del Mundo Ibarra, el hombre aquí en Estelonado de Juan Luis Herrera, jugando de discurso del Campeonato Mundial Mosca, versión de la competencia Asociación Mundial de Peso. Hay una ventaja clara, evidente, en cuanto a estatura y alcance, a favor de Prudencio Cardona. Y esta, como casi en todos sus combates, Toño Abelar. Y ahí le picó el ojo izquierdo y después le dio un cachetadón con el guante del ojo izquierdo, tirando golpes a lo loco, pero golpes en los ojos, Prudencio Cardona. Ya por lo pronto hizo un gesto de dolor hace un momento después del piquete en el ojo izquierdo y la cachetadosa que le pegó Prudencio Cardona, que sigue por el mismo camino disparando golpes laterales. Ahí metió una izquierda bastante sólida, otra también fuerte de ojo con izquierda abajo y está tratando de apresurar el ritmo de combate Prudencio Cardona. Sin tomar en cuenta que la pelea está pactada aquí este episodio, pero piensa que mientras más pronto pueda, cuando menos de acuerdo con su deseo, llevarse la victoria, será mucho mejor. Estábamos diciendo que Toño Abelar es un peleador al que necesitan picarle la cresta para que se suelte el serio. Y fue en ese preciso momento, cuando si no le picó la cresta, sí le picó el ojo izquierdo el colombiano Prudencio Cardona. Y ahí lo vuelve a sorprender con golpes de amplísimo vuelo y en corto le subió abajo la deriva y le está disparando, pero con ganas de veras de liquidarlo. Y ahí lo clava y se clava, pero dramáticamente se golpeó la cabeza contra la lona y ahí se queda para la cuenta definitiva y penal Toño Abelar. Toño Abelar que está en malas condiciones. El médico sube para atenderlo.